Seis minutos, seguimos en Puntal Verano, bueno, y vamos a hablar de un tema que ocurrió el viernes pasado, lo mencionábamos al comienzo del programa, entre los títulos, bueno, esta gran convocatoria que tuvo en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Asamblea de Productores, una asamblea nacional que tuvo a la mesa de enlace prácticamente completa aquí en nuestra ciudad, que tuvo a Jorge Chémez de CRA, que tuvo a Carlos Acetoni de Federación Agraria, a Daniel Pellegrina de la Sociedad Rural Argentina, solamente faltó Carlos Iannisoto, el presidente de Coninagro Argentino, el resto de la mesa de enlace estuvo a pleno. En lugar de Iannisoto estuvo el titular de Coninagro Provincial, Alejandro Butiero, que estuvo acompañando allí la mesa de enlace. Bueno, estamos con Jorge Chémez, el presidente de CRA, ya en comunicación con nosotros, lo estamos saludando, en un minutito me dicen, bueno, en un minutito lo vamos a recuperar allí, decíamos una importante convocatoria, que tiene que ver con, justamente, las medidas del gobierno, qué pasa con el campo y las últimas medidas vinculadas a retenciones. Bueno, le vamos a preguntar esto a Jorge Chémez, que ahora sí está ya en línea con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y mil disculpas por la mala comunicación, pero estoy con un problema de señal. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le dejó la asamblea de Río Cuarto? Que decíamos que fue muy numerosa, ¿no? Un salón realmente completo con muchos productores y la presencia casi completa de la dirigencia nacional de la mesa de enlace. La verdad es que una asamblea como la del otro día deja dos sensaciones, ¿no? Una, una gran preocupación porque evidentemente la concurrencia está mostrando que la situación no es buena, que es grave, que la gente está angustiada y muy preocupada, inclusive las expresiones de cada uno de ellos mostraba realmente una angustia muy fuerte y una preocupación muy seria. Por otro lado, también deja una sensación de aval, de fuerza hacia nosotros como dirigentes, porque sin ninguna duda una asamblea como esta a uno le da la fortaleza y lo orienta de que de alguna manera estamos dentro del camino correcto. Siempre los dirigentes tenemos que estar respondiendo a lo que los productores están solicitando. Y bueno, creemos que este ámbito de medidas de protesta, pero también acompañado por la apertura del diálogo, creo que es el camino que tenemos que ir transitando en la medida en que vayamos viendo cómo se van sucediendo los acontecimientos. ¿Hay diálogo con el gobierno abierto? Sí, hay diálogo, hay buen diálogo. El problema es que hay diálogo, hay propuestas de parte nuestra, inclusive porque no solo fuimos a la reunión con el presidente con reclamos, sino que también le llevamos una propuesta de un sistema inclusive de reintegro, de lo que serían las retenciones, porque en definitiva lo que buscamos es aliviar el paquete impositivo que está soportando el productor. Hay diálogo, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Bien, después de la asamblea de Río Cuarto, que se me ocurre es la más importante que han tenido durante la gestión de Fernández, ¿qué queda para adelante? ¿Cómo siguen? Yo creo que vamos a continuar con diferentes tipos de asambleas. Bueno, justamente el día 11 tenemos en Vitaguay, acá en la provincia de Entre Ríos, y se van a ir sucediendo otras asambleas. Probablemente desde alguna entidad se solicite algunas jornadas de cese de comercialización. Yo creo que la gente tiene la necesidad de seguir manifestándose, de ir generando acciones para que la opinión pública entienda a dónde estamos parados y cuál es el problema del campo. Mientras tanto, como decía, vamos a seguir con el diálogo, con esta serie de reuniones que inclusive el propio presidente nos prometió que íbamos a seguir trabajando con esta mesa que se había generado. Y por supuesto vamos a seguir en esta lucha, si se le puede llamar, para tratar de lograr señales, básicamente señales que generen confianza por parte del productor, porque la realidad es que hoy el productor no le cree al gobierno, y ese es el serio problema, porque el gobierno necesita que el productor apoye y en la medida que no haya confianza, ese apoyo no se va a generar. Entonces hay que fabricar un mecanismo que aceite todo este sistema, que no es fácil, que no es fácil porque nosotros tenemos que contener a los productores y orientarlos, por otro lado mantener el diálogo abierto, y esto es una tarea que realmente requiere tiempo y mucha tranquilidad. Chemes, ¿qué pasa si la ley de emergencia que impulsó el gobierno establece la posibilidad de que se incrementen 3 puntos más las retenciones, llevarlas a 33 para el caso de soja, a 15 para el caso de trigo, de maíz? ¿Qué pasa si esto se da con el posicionamiento del campo? ¿Podría hacerlo cambiar? Yo le diría que no utilizarlo o no ponerlo en práctica significaría una buena señal para el productor por parte del gobierno, y es dentro de las señales que nosotros le estamos pidiendo, y se lo pedimos concretamente al presidente, él no nos dio garantía, pero sí nos prometió que lo iba a conversar con el ministro de Economía para ver si esto se podía dar marcha atrás o eliminarlo. Pero, digamos, en caso de que se ponga en práctica, yo les diría que es como echar más combustible al fuego, porque esto empeoraría la situación, el productor estaría financieramente mucho peor, y bueno, no ayuda, realmente no ayuda. Es como una gota que podría hacer rebalsar el vaso, ¿no? Da la sensación de que el otro día había muchos sectores pidiendo por allí alguna acción más a la mesa de enlace, que me imagino trata de hacer un poco de equilibrio entre el pedido de las bases y mantener el diálogo con el gobierno, ¿no? Efectivamente, yo creo que usted utilizó la palabra justa. Nosotros tenemos que mantener un delicado y fino equilibrio para poder cumplir con los productores y no cerrar el diálogo. Eso es fundamental. Pero sí, como dije el otro día en la Asamblea, las retenciones es la gota que rebalsa el vaso, pero la verdad es que este problema viene de arrastre de muchos años porque es un paquete impositivo que en lugar de crecer, ha crecido. Cada día fue más pesado para el productor, fueron pasando diferentes gobiernos y el productor cada día tuvo más impuestos. Y esto es lo que creo que hay que analizar definitivamente. No solo el tema de pensiones, hay que analizar profundamente una reforma impositiva para que el productor pueda estar aliviado porque de esta manera nos van asfixiando cada día más y vamos a seguir desapareciendo los productores. Bien. Jorge Chemes, presidente de CRA, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Muy amable. Bueno, allí estaba el presidente de CRA, Jorge Chemes. CRA, que es la entidad de tercer grado que nuclea a la sociedad rural de Río Cuarto, por ejemplo, que nuclea a Cartés, que es la de segundo grado. Es el máximo exponente de esta organización de productores rurales. Bueno, estuvo aquí el viernes pasado el entrerriano, que además tiene como antecedente haber sido diputado nacional después de la protesta del 2008, de la 125. Allí fue dirigente de CRA, proveniente de Entre Ríos, que terminó integrando una lista de diputado nacional y llegó al Congreso de la Nación, Chemes. Tiene un paso también allí fugaz por la política y después volvió a la dirigencia agropecuaria para ser vicepresidente de CRA y ahora, desde el año pasado, es el titular de esa entidad que tiene una gran representación en todo el país.